¡Buenos días! Bienvenidos acá. Nosotros ya estamos listos para arrancar. Espero que tengan un hermoso día y que se hayan alimentado bien, que empiecen bien su día siempre desayunando. Así que nosotros nos ponemos manos a la obra y vamos con la receta del día de hoy. Por favor, señor director. Hoy tenemos un estofado cremoso de res. Para aquellos necesitados, medio kilo de carne de res, dos cucharas de maicera, una zanahoria, una cebolla, una unidad de morrón, choclo desgranado, un puñado de arvejas, dos cucharas de mantequilla, cuatro cucharas de salsa soya, dos tomates, esto para el estofado cremoso de res, ¿no? Un tobillo, una hoja de laurel, agua, media taza de yogur natural, sal, pimienta para la guardición, ocho unidades de papas sancochadas. La papa sancochada es una simple y llana papa hervida, pero se llama papa sancochada. Lo que llama la papa hervida, lo que conocemos, la hora llama papa sancochada. Perfecto. Manos a la obra, por favor. Entonces, miren, que lo que tengo acá, tengo una ollita, todo lo vamos a hacer en una olla. Si ustedes tienen una olla presión, pueden hacerla en una olla presión, no hay ningún problema. Esto tiene que, en una olla normal nos va a dar, demorar una hora y media de cocción. En una olla a presión aproximadamente unos 45 minutos. ¿Me garantices que terminamos antes de las 9? Claro que sí. Bueno. Entonces, miren, acá yo tengo la cebollita, ya está, mira, más caramelizadita, está más clas y lúcida. Y acá le puse aceite de oliva. Ojo, un poquito. Zanahoria. Tengo acá mi zanahoria que está cortadita en brunoa, mira, ahí los cubitos. Mira, esto vamos a dejar que vaya dorando un poquito. Hasta que vaya pasando eso, aumento mi volumen. Tengo acá la maicenita, maicena, Cris. No podía ser de otra manera. Y lo que hice fue, esto ya no lo voy a usar. Tengo acá mi carne. La carne la embadurné, la empapé en la maicena. ¿Por qué hice eso? Porque ustedes si la dejan reposando así durante una hora, dos horas. Yo lo hice recién. Entonces, lo que pasa es que la maicena ayuda a romper las fibras de la carne. Eso significa que si están muy... Está muy durita la carne. Muy dura, muy concentrada. Cuando está muy tenta, digamos, la carne está muy dura, las fibras se van a ir rompiendo de la carnecita y se van a ir como que extendiendo. Perfecto. Una vez que yo tengo esto, lo estoy haciendo no para más que para que mi carne esté blanda. No porque quiero que espese mi salsa. Muy bien. Entonces, todo esto yo lo llevo acá. ¿Tú te dirías que se vaya deshilachando la carne, me quieres decir? No, pero quiero que quede bien suavita. O sea, vos quieres que esté suavita, blandita, concentradita. Ya. Sí. Y le voy a poner mantequilla. Ahí. Una cucharada aproximadamente de mantequilla. Perfecto. Esto para darle más sabor. Si no quieres ponerle mantequilla por las grasas saturadas y todo. Ponle aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite de oliva para que no se te pegue ni nada. Muy bien. Entonces, voy a dejar removiendo y removiendo para que no se me pegue. Una vez que tengo esto, ya tengo mis papitas ahí. Me las puedes mostrar si echar. Son las papas tancochadas. Estas son las papas tancochadas. Esta es papa holandesa. O sea, la papa holandesa no se desarma, no es tan harinosa como una papa tradicional. La papa acá tiene una papa negra. Es más durita. Exacto. Entonces, yo lo único que hice es sin piel, las pelé, las llevé a cocer en agua, sin sal y listo. Eso nos va a servir de guarnición. Una vez que esto esté todito doradito, las carnes selladas, voy a ir condimentando. ¿Dónde está? ¿Me puedes pasar mi hojita de laurel que está ahí atrás? Pero faltaba. Piense que la había traído acá. Piense que la había traído acá. Aquí tienes. ¿Cuántas hojas de laurel quieres? Bonita. Ah, mira, estas están chiquitas. Le voy a poner unas dos. Perfecto. Le voy a poner tomillo. ¿Me lo puedes buscar el tomillo? Ahí dice tomillo. Ahí, mira. Aquí está. Tomillo. El tomillo es muy parecido al orégano. Ya domino la cocina. Perfecto. Mira, este es el tomillo que llega a ser como las hojitas más finitas, más chiquititas aún. Con eso lo vamos a ir mezclando. Y acá mismo, porque quiero que le dé un sabor que parezca más carne, le voy a agregar mi salsa soya. Salsa soya. Le voy a poner, ahora sí, acá tengo mis arvejas, que la arveja es dura, tarde en cocer, no se va a dejar más la arveja. Y tengo mis choclos, choclo en grano, solo los granitos de los choclos. ¿Se puede utilizar esos granitos más chiquitos que ver en la tita? Sí, pues tiene facilidad, no va a ser el mismo sabor. Ah, bueno. Te lo digo. Te lo puedes usar. Porque este es desgranado, ¿no? Exacto. O sea, el chiquito desgranadito. Sí. Pero es una opción. Nada es imposible dentro de la cocina. Si no te gusta algo acá, lo quita, cambia, le puedes poner champiñones, lo que más te guste. Faltamos. Una vez que tengo esto, le voy a poner un poco de sal. Ahí le voy a calcular la sal. ¿Y qué estamos haciendo por ahí? Ya te he dicho, ahí estaba yo con el mixer. El mixer. Te cuento. Haciendo... ¿Esto es tomate? Sí, un puré, una pasta de tomate. En vez de usar pasta de tomate, la latita, todo eso, lo vamos a dejar de lado. Y voy a dejar y voy a empezar a procesar mi tomate con mi morrón. Entonces pongo acá mi morrón. A ver, ¿ahí? Ahí. Perfecto. Ya. Entonces sí, lo proceso todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar cocinando todo esto con el jugo de tomate, con la pastita que está haciendo Richard y le voy a poner agua. Le pongo agua y lo dejo coser, coser durante una hora y media. Pasada la hora y media, ustedes de 15 minutos antes, le vamos a poner las coles de bruselas que las tengo acá. Esto igual lo pueden evitar. Es de las personas que no les gusta el sabor coño y tiene un saborcito. ¿Qué estás haciendo? No, estoy haciendo lo que tú me has dicho, estoy mixeando, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien mixeado? Está perfecto. Está bien. Ya. Sí, es eso. Listo. Ahora sí, una vez que yo tengo esto, agarro y voy a llevar todo acá. Esto se va a hacer un estofado muy rico, muy fácil de hacer. Se queda en la licuadora, a mí se me queda acá en el vaso, lo que voy a hacer es enjuagarlo. Un poquito de agua. No lo boten porque se queda mucho. Ah, se bota. Se queda mucho. Ay, hay una leve enjuagadita. Mira, ahí está como nuevo. Todo esto agarro y lo llevo. Muy bien. Lo voy a dejar en olla tapada, voy a esperar a que vaya cocinando todo esto, vaya soltando su sabor y vaya fusionándose todos los aromas. De por sí ya tiene un aroma. Mira, y eso que no empezó, la cocción a full, ya se siente, ¿no? La combinación de todos los ingredientes que... Y le estás poniendo un poquito de pimienta. Y ahí ya vamos a terminar casi. Sí, ahora hay que esperar simplemente que vaya cociendo, ¿no? Esto lo voy a tapar. ¿Qué estamos haciendo? Ay, estamos haciendo un estofado. A ver, Fes, mira, si te gusta, ahí podría terminar tu preparación, ¿ya? Pero en este momento ustedes tienen que reactificar los sabores. Yo le voy a poner coles de Bruselas. ¡Qué rico! Voy a dejar hervir todavía. Ustedes pueden dejar hervir unos 20 minutitos, 15 minutitos más, solo para que coja. Y le vamos a poner después, pasado ese tiempo, unos 10 minutos antes, la crema de leche. ¿Crema de leche o yogur blanco? O yogur. O yogur blanco. El yogur natural sin sabor. Sin sabor. ¿Qué va a ser el yogur sin sabor, el yogur natural? Le va a dar un saborcito más a queso. Entonces, queda delicioso igual. Entonces, ahí ya vamos a terminar nuestra receta. Y más adelante, entonces, ya vamos a inflatar. Bueno, mira, mira, Laura, te quiero mandar un saludo a un fan aquí en esta cámara. Le vamos a saludar a quien? Fan número uno de la revista y de la cocina particularmente. No veo otro canal. Se llama César. Te mando un abrazo, querido César. Ojalá que no te pierdas este fin de semana, ¿sí? Tenemos que encontrarnos y tenemos que vernos. César, querido fanático. ¿César qué? ¿Apellido? No, no te voy a decir porque me dijo que no le queme. ¿Con qué de pieza? Sí, con G. Y termina con O. Yo soy... Gemio. Puede ser. Yo soy gallardo, apellido materno, por ejemplo. Bueno. Bueno, ahora, es un fanático número uno. Fanático de Fabi, de Héctor, de Edison, de todos. Y es un amigo, te digo, de la vida. Y sabe cocinar. Sabe cocinar. Por eso, para su esposa, Patti, también. Gran amiga, Patti,cita. No, mira, yo quiero mostrarte todavía. Acá yo, ¿qué tengo? Miren que va cambiando el sabor, va cambiando todo. Yo necesito que vaya juntándose todos los sabores. Ustedes rectifican el sabor y están listos para servir con sus palpitas tan cochadas que las tengo acá. Un emplatado delicioso. Puede probar, Riqui. Ahora estoy a un metro. Ahí tiramos el plato. ¿Está bien? Perdón, perdón, ¿cómo no eres? A ver, tú, estofado. Qué rico. A ver, ya yo me encargué de servirle a esto. Toma ahí. Ay, gracias. Y la cuchara. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau.